DJ Matanza, ponen la instrumental Para ponerme a cantar Cosas que nunca había cantado Sentimientos que nunca había expresado Porque esto que siento por dentro me está agobiando Y no puedo hacerlo a un lado De alguna manera Tengo que sacarlo Yo te quiero tanto mi amor Que cuando te veo pasar Mi corazón late de amor Yo te quiero tanto mi amor Que cuando te veo pasar Mi corazón late de amor 25 de septiembre Justo en conocerte a esta pequeña niña Se queda en mi mente Había mucha gente Y yo con tanta suerte de topar no depende La luna brillaba Tu boca sonreía El despedido de tus ojos Mi mirada perdía Tu eras tan real Tu eras tan sencilla No podía creer lo que mis ojos me decían Un ser angelical La luna linda hasta el día de hoy Tiene 17 Estudia su carrera Aparte de la luna Aparte de la luna Yo te quiero tanto mi amor Que cuando te veo pasar Mi corazón late de amor Mi corazón late de amor Yo te quiero tanto mi amor Que cuando te veo pasar Mi corazón late de amor Dembo, 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 dembo Dembo, dembo, dembo Gracias.